Feliz cumpleaños hija querida, que Dios te dé mucha salud, vida, prosperidad, mucho amor y Dios te cuide y te proteja mucho, te amo, te extraño, te quiero ver, cuídate hija, que pasen un día muy feliz, Dios te bendiga y te acompaño. Hola, feliz cumpleaños, te quiero mucho, te cumpla tres veces lo que estás cumpliendo hoy, tú eres el cumpleaños también, chao. Hermana querida, este día tan especial, feliz cumpleaños, la mejor hermana del mundo, una buena hija, una buena madre, te deseo lo mejor desde esta preciosa vista, desde tu querido país, Venezuela, coñeto Pepa, te amo, te amo inmenso, que la cumpla muy feliz. Hola, cuñada, feliz cumpleaños, espero que la pases muy bien, que Dios te bendiga, que disfruten, saludos a todos por allá, un abrazo y nos vemos pronto. Te amo, salud, salud, por ti. Te amo, feliz cumpleaños, que la pases muy bien, aquí te lo dieron desde la playa, te amo mucho, espero que te estés cuñando bastante por allá, feliz cumpleaños, te quiero mucho, te quiero un día conmigo. Hola, tía, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Que la pases bien, te extraño, ojalá nos vamos a ver. Y que la pases bien, y cuídate. Ya, vamos. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, prosperidad, amor, paz, llamamos y te extrañamos. Cumpleaños, feliz 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 cumpleaños, de la música rosa? Hoy nos recordamos del cuento la canción de la canción que se ve en el cuerpo con la trompa de un hombre de una madre Y nos lo podemos matarnos que se lo pasé bien Nos encanta saberse allí Un abrazo para los tres Feliz de año Todos para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!